si no has visto mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal yo soy no ya que esto es creador castro de gallos y gallinas kikirikis bueno chicos ahora vamos a cambiar el sensor de temperatura ya vimos que si funciona ahora lo vamos a cambiar procedemos a pagarla y vamos a quitar los torneos de este lado recuerden las pestañas que están de este lado para sacar lo que viene siendo nuestro tablero igualmente el sensor recordarán les comenté si bien lo compré en aire a aries express que es el único la única aplicación o la única página que encontré refacciones de este tipo de incubadoras las pedí por internet se tardó bastante casi 100 días casi tres veces en llegar pero por un error mío que no me di cuenta que en la forma de envío tú puedes pagar más por cómo se llama porque te la traigan yo pagué 10 dólares por este dúo con todo y envío entonces era más que obvio que iba a tardar mucho pero hay diferentes tipos de envío como forma de este de dos días tres días pero obviamente cuesta más y yo la verdad es que no quería gastar mucho en esto entonces procedemos a hacer lo mismo que el cambio que hicimos con aquella nada más que en este caso trae lo que viene siendo un cincho creo que están las ciencias si no me acuerdo no me las lleven y aunque este no es necesario que se que lo cuidemos porque no se rompa hay que como se llama a cuidarlo porque si ya vimos que si funciona pero entonces no estamos aquí para allá por un cincho por qué por qué debemos hacer esto con cuidado bueno este es un poquito más fácil de sacar es el negro cable negro y es el único que tenemos que es el que está aquí bueno si se dan cuenta incluso con el sensor de humedad este es el que está más están más largos la verdad es que hasta cierto punto conviene este es un sensor que está pues es plástico esto es de cobre esto lo podemos traer incluso hasta aquí en lo que viene siendo la mitad de lo que viene siendo nuestro nuestra incubadora para tener una lectura correcta porque lo tenemos hasta aquí en este caso y si nos puede marcar que aquí están a temperatura veintitantos pero como de este lado es donde está saliendo lo que viene siendo el calor todo este lado fun estos huevos son normalmente los que se mueren realmente porque de este lado es donde está este como se llama saliendo el calor aquí el diseño está mal porque el ventilador sale de este lado y tiene el otro de aquí que va girando que va siendo envolventemente lo que viene siendo nuestro nuestro circuito de aire caliente el problema es que como de aquí sale el aire primero es la venta de regreso para adentro el calor y el calor igualmente lo da vuelta aquí adentro y de aquí se supone que debería de salir para no pegarle acá con los huevos directamente el calor pero siempre pues pasa de que se calienta el plástico como es plástico pasa ese calor pero bueno una vez que ya lo hemos desconectado hacemos lo mismo este incluso lo podemos conectar desde aquí adentro puesto que es más más fácil meterlo ya que no es una pieza tan sin albur gruesa y bueno pues vamos a buscar también en nuestra aplicación una refacción ay pendejo bueno igual si lo puedo poner por aquí no siempre y cuando no estorbe con con lo que viene siendo el meneo de ay pendejo el meneo de No, no puedo con esta madre, vamos a ver el reloj. Esta madre no puede. Ahí está. Vamos a ver si no interfiere con lo que viene siendo nuestro... Nuestro movimiento de... De esta. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a ver cómo se interactúa de esta manera. Prácticamente ya hicimos el cambio, el reemplazo. Miren, esto está marcando una temperatura... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.